Yo salí, yo soy de la familia Dosal, somos una familia que desciende del Valle de la Amazón, pero ya mis abuelos ya se habían trasladado aquí a Peñarrubia, que es el municipio de Peñarrubia, ya se habían trasladado aquí y ya mi abuelo nació aquí, mi padre nació aquí y yo nací aquí, ya mis hijos ya nacieron en Estados Unidos. ¿A qué se dedicaba tu familia? Eran labradores y jornaleros, no había nadie así digamos con carrera ni con negocios ni nada, aquí había unas vacas y unas ovejas, el que las tenía y el que no se dedicaba pues a ganar el jornal como podía, o bien a hacer pared o bien a trabajar para otro o a cortar árboles o mil cosas, trabajar para otro más que nada. Dinero no había prácticamente, era todo a base de, se cambiaba mucho, los de Líbana, yo me recuerdo que venían aquí con, traían orujo, que le llamaban ellos, y aquí se lo cambiaban por castañas, todos antes que hay ahí, pues eran de castaños, y aquí se lo cambiaban por castañas, había un pequeño intercambio que hacían, los de Tres Visos venían con un queso picón que le llamaban ellos, y venían con mulos y se lo cambiaban por otras cosas, por un cordero, por otro tipo de queso, dinero efectivo había muy poco. Yo creo que estuve aquí hasta los 13 años que fui a la escuela, no todos los días, faltábamos mucho porque había muchos quehaceres quehacer, siempre había quehaceres quehacer para los niños, los niños hacían hombres a los 10 años prácticamente, había que trabajar, había que cuidar vacas, había que traer agua, había que recoger las vacas, había que limpiar, siempre había una tarea para los niños antes y después y durante el colegio, eran tiempos duros, depende con quién hables, pero aquí hay un dicho que dicen que cada uno cuenta la feria como le fue, pero yo cuento la feria tal como me fue a mí en aquellos años, y a mí y a muchísimos más, la prueba está de que aquí salimos muchísimos de estos valles de aquí, de estos pueblos pequeños, salimos muchísima gente, aquí de este valle solamente salieron más de 21 personas, jóvenes, más joven era yo, pero más de 21 personas en este pueblo que hay aquí y otros dos o tres que hay por ahí, no había otra salida, y lo que sí había salida pero los jornales que te pagaban en, digamos, en las capitales, donde había un poco algo de trabajo, pues no te alcanzaban porque tenías que pagar pensión, tenías que pagar comida y no alcanzaban prácticamente, de no ser que tuvieras una familia o alguien que te acogiera allá, y por eso mucha gente salimos fuera de Cantabria, incluso fuimos muchos al País Vasco, que había una economía un poco mejor que la que había en Cantabria, y ahí pues se ganaba un poco más, pero a base del sacrificio, dormíamos en la caja de un camión como escribo en mi libro, eso era lo que yo le llamo la Universidad de Linares. Mi primer trabajo aquí en España fue, mi primer trabajo fue en un pueblo que está aquí atrás, que la cámara no le puede tomar desde aquí, pero está detrás de mi casa, se llama Roza, y me recuerdo de que siempre, siempre aquella gente, pues siempre necesitaba ayuda, le habían dicho de un chaval así como yo, que bueno, cualquier cosa que sirviera, ya éramos hombres y tendría yo 11 años, o 12, o algo así, y fui allá. Me recuerdo que el día anterior mi madre y yo bajémos a la tienda de Ceferino Campo, que estaba en la Armira, a buscar unos zapatos, unos zapatos que le llamaban chinucas, pero eran muy caras, entonces me compraron unos cepelines, porque las corizas que le llamaban, pues se mojaban, y me compraron eso, y allí me presento al día siguiente, en casa de Lorenzo González. Era más conocida por casa Jacinto en aquellos años, y la verdad es que yo creo que fue de los mejores jefes que yo he tenido, y yo he dado muchos trabajos, pero yo creo que fue donde mejor viví yo, pues había de todo en aquella casa. Pues levantaba por la mañana y tenían ahí dos o tres vacas de leche, las ordeñaba, las limpiaba, le traía la comida, después regresaba, desayunaba, más o menos la misma rutina, de vez en cuando cambiaba. Ese mismo año estuve trabajando también con mi padre en un invernal que había aquí, dentro de este monte, un invernal que se llama Regedas. Ahí me quedé solo prácticamente todas las noches, en una cuadra, en un pajar. Y ahí estuvimos también, pues no sé, casi el mes, sería el mes de septiembre seguramente. Y ya después yo me había acostumbrado a estar fuera. Y tenía un tío en Santander y le pregunto, a ver, ¿dónde se habría algún trabajo? Y no sé qué. Bueno, la cosa es que me conseguí un trabajo cerca de Santander en un pueblo que se llama Astillero, que está pegado a otro pueblo que se llama San Salvador. Ahí había un puente y pegado al puente había una finca grandísima. Era una finca de un pasiego que tenía un montón de vacas. Lo que me recuerdo es que eran cuarenta. Y entre otro yo las ordeñábamos por la mañana y por la tarde. Y durante el día simplemente teníamos que traerle hierba, traerle verde, darles de comer, limpiarlas. Aquello era un trabajo ya duro. Pero allí ya veía yo dinero. Allí ya me pagaban mil quinientas pesetas, que era el equivalente hoy día, pues, no sé, diez euros o algo así, al mes. Pues íbamos con el burro y eso, y por los bares vendiendo la leche. Y ahora los mismos clientes siempre. Solamente había que parar, el plano de tal cinco litros, la cafetería esta dos litros. Era la leche recién ordeñada, no había controles de ninguna clase. Entonces, según salía de ordeñar, también venía mucha gente de los alrededores, de donde estaba la finca a la misma hora todas las tardes. A las seis, a las siete de la tarde, o ocho, venían un montón de mujeres ahí con su jarrita pequeña. ¿Cuánto? Un litro, dos litros. Y eso ya se encargaba la señora de la casa. Nosotros le hacíamos de vez en cuando el reparto por sillero. En la estraría estuve muy poco tiempo. Fue el peor trabajo que tuve, uno de los peores trabajos que he tenido en mi vida. Tampoco se me olvida, en mi trabajo, me pagaban 500 pesetas. Yo bajé de 1.500 a 500. 500 pesetas por la gran cantidad de razón de que, bueno, y aquí mi familia y todos me decían, bueno, tienes que aprender algo, que aunque no te paguen nada, pues aprende algo. Bien, de mecánica, soldador, llamaba el porrón. La gente que vivía en Santander antiguamente, seguramente, en la calle San Luis estaba, ahí cerca del bar Castellanos. Y ahí estuve, yo creo que estaría como un mes allí, en aquello. Y tanto trabajé yo allí, tanto trabajé. Y que llega el fin de mes y 500 pesetas. No era nada entonces. Mi padre ya tenía experiencia trabajando en el monte, cortando ocálitos en aquel entonces. Y pasé de ganar 1.500 pesetas con las vacas, 500 en el bar, a 5.000 en el monte. Entonces, yo ya para entonces tenía los 15 años, seguramente, y me pagaban como los demás, como un hombre. Y me sentía bien, hice amistades por allí. Y de ahí, precisamente, surgió la idea de saltar a América. Y un día, estaba lloviendo, que no podíamos trabajar mucho en el monte, y digo, voy al consulado de Estados Unidos, en Bilbao. Era un consulado entonces en Bilbao. Yo voy allá y me siento, yo primero que pregunto, como si entrara en una carnicería, ¿quién es el último? Igual, ahí no es por número, ahí es por cita. ¿Quién es el último? Y todo el mundo se queda mirándome, así, bueno, ahí me senté, digo, ya me llegará mi turno. Si, flano de tal, pongo, para nada. Y ya por fin, ya me toca a mí. Y me tengo el muchacho, oye, ¿usted? Y dicen, ¿qué le digo? No, yo quiero ir a Estados Unidos, yo quiero ir a América. Y dice, ah, muy bien, pase, pase para acá. Oye, me llevo a un despacho y dice, ¿dónde tiene sus...? Me estaba pidiendo mis cartillas escolares y he pensado que yo estaba en alguna universidad. Me veía tan joven que quería hacer un intercambio o irme a estudiar alguna universidad, que era a lo que iban los jóvenes de España en aquellos tiempos. No iban a cuidar ovejas como yo. Voy a hablar con él, a ver, ¿pero qué? ¿Tú has cuidado alguna vez a ovejas? ¿Sabes tú algo de ovejas? Digo, sí, hombre, en mi casa toda la vida ovejas, no había una bocena, ni eso. Había dos otras ovejas. Pero bueno, no era tan difícil familiarizarse con ovejas, ni con vacas, ni con nada, porque es con lo que nos habíamos criado, aunque no lo estuviéramos. Y dice, no puede ser porque eres muy joven, además tú no has hecho el servicio militar y no puedes. Ah, pero hay que hacer el servicio militar, ahí sí ya me pilló. Y digo, pues sí, tienes que hacer el servicio militar. Y dice, no hay otra manera. Dice, no. Y digo, pues no. Y ya salía, ya salía, pero bueno, hasta luego. Yo creo que hasta me despedía hasta de mala manera, porque, bueno, tampoco yo, fuera que fuera mi culto, tampoco. Y no sé, y ya cuando salía, sale otro, por otra puerta ahí y dice, en un momento, ¿a dónde dices que quieres ir? Y digo, a Estados Unidos, yo quiero ir a cuidar ovejas. Dice, ¿cuántos años tienes? Tantos. Y dice, ¿a ti va a haber algún problema con tus padres? Y yo, no, 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 ningún, mi padre no sabía nada. Dice, no, no, ningún problema, en absoluto. Y dice, a ver, empiezo a hacer un montón de preguntas. Y dice, pues mira, hay un patrón en California, un jefe en California, un ranchero en California que anda buscando a dos personas jóvenes y una ya la tenemos. Como si quieres ser tú la otra, digo, sí, sí, apúntame. En aquellos momentos, si me dice, hay un ranchero en China, voy igual. O en Marruecos, yo salgo con los ojos cerrados, además. Y más contento. Y dice, ahora tienes que ir a hacer, no sé qué, un reconocimiento médico. Y así ya existía, entonces, que tenías que vacunarte para salir del país, para entrar en Estados Unidos. En aquellos años te vacunaban contra la viruela. O sea, eso de vacunarse ahora, que lo hacemos con la pandemia, no es nada nuevo. Ya se hacía entonces, para entrar en Estados Unidos, tenías que tener un certificado de la viruela. Y tienes que hacer un reconocimiento médico, después tienes que traerme la partida de nacimiento, luego tienes que traerme la autorización de tus padres, y aquí hay un montón de papeles, y dicen, los firmas, ya me encargo yo del resto. Y, pero yo, ¿cómo se hace? No, no, tú no te preocupes por nada. Dice, hay que pedir permiso a la Capitanía General, algo del ejército, para que te dejen salir condicionalmente, a que regreses. Y digo, sí, sí, me encantado. Y hay que regresar, regreso. Pero yo no pensaba en regresar ni en quedarme, yo pensaba solamente en salir, entonces. Y bueno, ya cuando me dieron todo aquello, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y nada. No sabía, no sabía nada, yo contentísimo que iba a ir, pero pasaron meses. Y todo, lo había parado todo, pues los del ejército, que tardaban muchísimo en dar una contestación, un sí o un no. Pues dijeron que sí, condicionalmente, a que a los tres años, para los 21 años, yo tenía que estar de regreso aquí, todavía podía entrar en caja. Y yo, sí, te hacían firmar y perjurar, no sé cuántas cosas, de que ibas a regresar, y yo firmaba todo. Y un día, un 4 de febrero, y estábamos aquí, en una casa que hay aquí al lado, y me dice uno de los muchachos que estaba conmigo, y dice, eso tuyo yo no creo que veré en ninguna parte. Y yo, bueno, y en ese momento llega el cartero, y me trae un telegrama. Y dice, presentes este Bilbao a tal hora con la maleta, eso, para su viaje a América, hoy, el día tal, el día 4 de febrero, antes de las 4 de la tarde. Yo era el ardor de la tarde, cuando lo recibí, de aquí a Bilbao, en aquellos años, que no había autopista, ni había nada, y los coches malos, en dos horas. Ni dos ni en cuatro. Bueno, ya entonces, yo dije, joder, me has encantado, yo contentísimo. Voy para casa, me despido de mis padres, me dieron 2.000 pesetas, y otras 2.000 tenía yo, más o menos, 4.000 pesetas. Y aquí, en esta misma casa, donde yo vivo ahora, vivía el cura. Y aquí, no había nadie que tuviera coche, el único que tenía una moto, era el párroco del pueblo. Y yo toco a la puerta, y dice, mira, pásame, me pasa esto, si me pudieras llevar hasta Panes, o hasta Unqueras, donde hay un taxi, me pueda llevar hasta... Bueno, siempre, sí, venga, bájate para abajo, tenés la moto allá abajo, porque entonces los caminos eran todos de piedra aquí. Aquí no traba ni bicicletas, mucho menos una moto. Me montan en un coche, me matan en la moto, llovía, una granizada abajo, por ese desfiladero abajo, con una granizada, el cura y yo, yo trataba de esconderme detrás de la sotana de él, pero... Unas granizadas. Llegamos a Panes, y que el taxista había salido, y que tarda en venir, por fin llegó un taxista que estaba medio ciego, no veía mucho, veía solamente de un ojo, y tenía un Citroën, de aquellos que le llamaban, un Citroën ligero, le llamaba, y le decían que eran buenos coches, yo no sé si eran buenos o malos, no tengo ni idea, y yo, que necesito que me llegues a... Bueno, no, imposible, lo tarde que es, y el tiempo como está, no, 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 es que necesito ir, hombre, si tienes que apagarte más, y bueno, no sé si nada, no me recuerdo lo que me cobró, pero sé que era el doble de lo que normalmente era, si eran mil, me cobró dos mil, y eso fue lo que a él le hizo arrancar, y le pagué el doble, después llegamos allá, ya de noche, claro, y cuando lleguemos allá de noche, ya nos estaban esperando, y le digo, ¿y usted, cómo es que se presenta tan tarde? Bueno, ya le expliqué, había otro señor allí, otro vasco, aquel pobre hombre también, no había salido nunca del caserío, la primera vez que salía el del caserío, yo me sentía un hombre de mundo al lado de él, ¿qué es lo que hacen? Nos ponen un sobre aquí, con la dirección donde íbamos, y es como una, nos pusieron, éramos lo que se llama una carta certificada, la carta certificada, cada persona que te toque tiene que firmar, y desde ese momento éramos un paquete certificado, y el señor aquel, el primero que firmó, aquí, y ahora nos llevó al aeropuerto, en el aeropuerto nos entregó allí a una azafata, también firmó como que nos había recibido, y en el aeropuerto nos llevó allí sentado, y no se muevan de aquí, en un cuarto ahí no se muevan, que nos vamos a mover, de ahí quietos esperando horas y horas, aquello era interminable, y ya por fin llega otra, y nos firma también, y nos mete al avión, y ya nos meten al avión, y aquello fue un calvario, no llegaba al avión, yo creo que no había llegado para encima a Galicia todavía, y nosotros ya llegamos, fue increíble, y yo estaba aburridísimo, y luego los oídos retumbaban, y ya cuando cruzábamos el océano, ya tenían hambre, ya tenían hambre, y el señor aquel, el vasco aquel, tenía una bolsa de naranjas así de grande, y esa bolsa de naranjas, se la había mandado su hermana, para que se la entregara a otro hermano que tenía en California, pero yo no sabía nada de eso, una manzana, no las puedo dar, porque son para mi hermano, y al poco me toca, oye, ¿quieres rezar el rosario conmigo? y yo, bueno, yo no sabía rezarte mucho tampoco, pero aunque hubiera sabido, no lo hubiera rezado, porque no me dio una naranja en primer lugar, pero, y ahí se pone ahí a rezar, y ella, ya me nombraba un montón de santos, ya estábamos seguros, ya estábamos con este hombre, ya a poco rato ya, como le vi un poquitín más amable, cuando terminó de rezar, le digo, repito otra vez, ¿esta es naranja? que no, no, las naranjas son para, son para mi hermano, joder, el tío, ya antes de llegar, fíjate tú, no tienes sed, sí, y hambre, también, porque nos daban algo de comer en el avión, pero nos dan unos platicos así pequeños, que teníamos miedo a comer, y que se cayeran, al suelo, porque nosotros estábamos acostumbrados a comer de rancho, a comer todos en la misma cazuela, o en un plato grande, y un platico es así, se movían encima, y encima nos daba una comida completamente desconocida, para mí, al menos él, más todavía, no lo va a conocer, quién sabe lo que era, a lo mejor era un paté, a lo mejor era hasta bueno, quién sabe, pero, nosotros no tratábamos a comerlo, ni mucho menos a meterle el tenedor, cuando se movía aquello, y esto va todo, y nosotros veíamos que la gente comía, y a mí lo único que me apetecía, era una naranja, que se haya sabido comerla, y se la pido otra vez, y dice, que no, que no, hombre, que ya te dije que no, vale, vale, está bien, se nos hizo larguísimo, el viaje, en la entrada en Nueva York, aquello fue un calvario tremendo, aquello, a mí me parecía que me iba a explotar la cabeza, ya bajemos, ya nos meten en una línea especial, firmaron a la gente, que nos sacaron del avión, y luego otro firmaron, nos metieron en una línea especial, y yo iba con mi maletica pequeña, si has visto en la fotografía, esa maletica, esa sí, la que yo uso ahora de mano, para llevar conmigo, es mucho más grande que aquella de equipaje, y pues para allá no llevaba nada, yo como tuve que salir de empresa, pues llevaba una muda, un pantalón, unos zapatos y unas mudas, nada más, lo mío no pesaba, con un dedo lo podías levantar, no pesaba nada, y levanta para arriba, el de la aduana, abre, y dice, nada pasa, él seguramente que ya sabía de sobra, que yo era un pastor, porque en la visa viene toda esa información, creo que el que me miró de arriba abajo, yo creo que le di lástima, y dice nada pasa, y detrás viene, el famoso amigo mío del avión, y viene con su maleta, es una maleta con una mano, y las naranjas en la bolsa, en otro, pero yo, tranquilo, estaba ahí esperándole, y de repente, que el de la aduana, le estaba hablando a él, le invitaba a mitad español, y mitad inglés, le estaba diciendo, no sé lo que le decía en inglés, pero me lo puedo suponer, pero en español le estaba diciendo, naranjas no bueno, y estaba hablando con otro agente, que estaría a una distancia, como de aquí, donde está la cámara, un par de metros, no sé qué conversación se traerían, alguna cosa se estaban hablando entre ellos, no lo entiendo, voy a decir en inglés, pero mientras hablaban, entre conversación y conversación, agarraba una naranja, la tiraba a una distancia, más cerca de donde está esa canasta que hay ahí, digamos a cinco metros o seis, y agarraba, y como si estuviera jugando al baloncesto, oye, y acertaba a todas, y se las tiró todas, una por una, una abancena de naranjas, y el tiro, y el tío que tenía, se le quedó una cara al hombre, por un lado me daba lástima, pero por otro digo, no podía contener la sonrisa yo, por un lado, pero ya después me daba un poco lástima, cuando le digo, este pobre hombre también, qué sabe las naranjas, qué sabía yo, si las hubieran dado a mí, las hubiera traído igual, tal vez, no sabía nada, el hombre, agarró un disgusto, y ahí firmó otra gente, nos llevaron ahí a un bar, pequeño, en Nueva York, no a un bar no, está una sala, y atrás estaba el bar, y me daba a mí, de buena gente, de decirle, vamos a tomar un vaso vino, hombre, que se te pase, porque yo le veía, estaba el hombre mal, entonces, cuando lleguemos a San Francisco, nos agarran, y encima, nos meten, en una lumusina, de aquellas grandes, a un coche de esos largos, que usan los artistas, y nos meten ahí a un montón, eran varias, pero íbamos con azafatas, también con una minifalda, tremenda, y pilotos, qué bien, qué bien se vivían en Estados Unidos, nos llevaron a un hotel, donde se quedaban ellos, era un hotel de primera categoría, a él, el otro muchacho y a mí, me gusta, lo que estoy viendo, la verdad es que, de cómo no lo hice antes, pensaba yo, nos llevaron a un hotel, nos dieron de cenar, y después subimos a la habitación, a una habitación para los dos, y había una televisión, a colores, y para hacer la historia un poco corta, de toda la inversión que se hizo, que hizo mi jefe conmigo, llegan los seis meses, y que le debo dinero, dice, tiene que pagar el viaje, tiene que pagar el hotel, en San Francisco, el famoso hotel, que no sé cuántas estrellas tendría, donde se quedaban los pilotos, pagar esto, pagar toda esta ropa, pagar no sé qué, pagar no sé cuánto, y que le debo dinero, todavía, esa no era la historia, que no se habían contado, la que no se habían contado, es que el viaje estaba todo pagado, no valdría mucho entonces, pero sí valdría, posiblemente valdría igual, 400 o 500 dólares, digo yo, no lo sé, pues las cuentas las sacaba él, y esto es lo que hay, pues esto es lo que hay, o sea, todo eso se pagó, o sea, no sirve, ah, y la carta certificada, eso también lo, me recuerdo yo, yo le llamo carta certificada, porque le llamaban ellos, cédula de seguridad, y había que pagar por ella también, pues no sé si paguemos también 10 dólares, por venir certificados, porque alguien, se hiciera cargo de nosotros, en cada movimiento que hiciéramos, yo lo único que sabía de Rancho, de Estados Unidos, era alguna película que había visto, y alguna novela de Estefanía, que había leído, no sabía más, pero muy parecido era todo, tenían, tenían un arco a la entrada, donde ponía Rancho Grande, y era una sierra, que se llamaba, Eagle Meryl, está al norte de Sonora, California, no de Sonora, México, y la vida allí, era bastante tranquila, si sabías llevarla, porque en la sierra, siempre había mucho pasto, en la primera, empezábamos ahí en junio, creo que íbamos, junio, julio y agosto, estábamos allá tres meses, bastante aburrida al principio, estaba un poquitín más distraída, en el mes de agosto, porque ya había turistas, que iban a las sierras, pero julio y julio, pues no veías a nadie, vivías entre lobos y osos, prácticamente, vivías allí, y éramos dos, y esa era la razón, de que éramos dos, porque había lobos, y había osos, y se requería, pues la mano de obra, de los dos, uno había que cambiar el campamento, y había que cambiarle con un caballo, y muchas veces, no podía, uno tenía que seguir las ovejas, porque se movían mucho, aunque tuvieran pasto, pues la oveja es un animal muy vicioso, quiere llegar siempre al final, y hasta que no llegaban al final, pues había que seguirlas, los del rancho grande, vendieron las ovejas, según ellos, pero la última hora, no fue que las vendieron, se volvieron atrás, y no las vendieron, en el 67, cambiamos, y ya fui a un norte de California, a un pueblo, que se llama Susan Bell, es un pueblo frío, y frío, frío, lo que se llama frío, Alaska será frío, pero esto también lo era, pero muchísimo frío, en Susan Bell, allí trabajamos mucho también, era un desierto malo, aquello era, un día nevaba, otro día granizaba, un bardal todo ello, todo sucio, aquella gente no tenían rancho, eran todo, todas las ovejas que tenían, las criaban en los terrenos del gobierno, en los desiertos, en desierto alto, en las montañas, aquello era un desastre completo, vivíamos en una tienda de campaña, una tienda de campaña, que justamente entraba uno, teníamos un burro y un caballo, cual peor, el burro, pues que los animales, también no se defendían nada bien, con el barro que había, y la nieve, estaba muy mal, aquello, pero allí fue, allí precisamente fue donde conocí a estos dos navarros, que trabajábamos allí todos, los tres, y fue donde aprendí un poquitín, el negocio de las ovejas, cómo funcionaba, y cómo funcionaba el pastoreo, sobre todo, y allí había osos, y lobos también, Juanita Vicondoa, bueno, esa fue mi madre en Estados Unidos, y yo como no tenía nada que perder, y me dijeron, mira, yo, si tú me arreglas a mí los papeles, me firmas los papeles, y te llevo a trabajar para ti, hasta el año, dos, tres, lo que sea, hasta que tú consigas a otro, me dio la mano, y dice, trato hecho, no hablemos más, había hablado un poquitín en español, yo chapurreaba un poco inglés, que habíamos aprendido con el programa este de correspondencia, que le habíamos comprobado al mexicano que estaba en la cárcel, y le cambiamos el programa por la pistola, y habíamos aprendido un poco inglés, hicimos el trato, y el día siguiente salimos, y aquello sí fue un desastre, aquello fue muy mal, el terreno es de aquellos, para que te hagas una idea, de cómo era, es decir, que yo había estado en varios lugares, y en aquellos tiempos, por conseguir una tarjeta verde, que lo llamaban entonces, la gente mataba, era cualquier cosa, la gente se casaba, la gente hacía barbaridades, por poder conseguirla, y yo también la quería, yo también lo hacía, yo voy hasta aguantar aquí, a lo que haga falta, y que el primer día que me llegaron, y me dejaron allí solo, yo salí corriendo detrás del supervisor, detrás de ellos, no los encontré, si los encuentro, me vengo para España, yo no paro allí, en aquel lugar, el lugar más insólito, más frío, que yo he visto en mi vida, cuando yo empecé a trabajar, con Juanita Vicondoba, que fue el último año, que yo estuve allí, en el camino para allá, pues era un camino rural, camino de montañas, de montañas, me venía contando, los indios clamas, que habían matado, unos pastores allí, 50 años antes, tampoco hacía tanto, los habían matado, pero que eran muy, muy, eran muy, humildes ellos, y era muy buena gente, que ella misma, había estado de pastor allí, con su marido, y que eran amigos de ella, y que, pero bueno, sí, pero, 50 años antes, ya habían matado, en 1911 exactamente, nadie más me dijo nada, yo siempre pensando, los indios, no veía indios, ni veía señales de humo, como dicen ellos, no veía nada, y un día llega el campero, y dice, hombre, estás ya en la reserva india, pues si yo vine a indios, no te preocupes, que ya vendrán, y sí, a los pocos días, se presentaron allí, dos o tres, en unos caballos viejos, que tenían, me miraban así, como un, un tío raro, no me conocían, conocían al anterior, y al anterior, y me miraban, y me miraban, y sí, yo saludaba así, pero no hablaban, no me hablaban nada, solamente me miraban, todos los movimientos, me seguían, con la mirada, una cosa increíble, y estaba un poco nervioso, pero ya después, tenía la bota de vino ahí al lado, y le digo, le digo, se abrieron unos ojos como platos, y empezaron a tomar vino, y ya nos hicimos, ya me trajeron, me daban pulseras, me daban flechas, flechas de, de las que hacían ellos, ellos no las hacían, porque las usaban, las usaban para venderlas, las pulseras igual, ellos no usaban nada de eso, o sea, un cordel que ha dado el cuello, y lo usaban para todo, ese cordel aquel, con ese amarraban, a las cabras, que tenían unas cabras viejas, amarraban a la mujer, amarraban a las gallinas, con el cordel aquel, lo usaban para todo, bueno, allí vinieron todos los días, a tomar vino, y a luchar conmigo, en los juegos de ellos, es como si aquí, íbamos a jugar una partida, el tuti a las cartas, el juego de ellos, era hacer lucha, yo me acuerdo que ese año, la señora ganó mucho dinero conmigo, porque era todo pérdida, lo que había, por poco que ganara, anteriormente, era todo pérdida, y me hizo los papeles, en menos de un año, ocho o nueve meses, un día me dice, dice, tenemos que ir a Reno, Nevada, a que jures, no sé qué, ante el juez, pues vamos a Reno, me llegó a Reno, había un juez allí, donde tenías que, jurar algo, con la constitución norteamericana, y hacían un pequeño test, de quién era el gobernador de California, de quién, era el presidente, y unas cosas más, te preguntaban, bueno, tampoco era tan difícil, y con ocho meses, pues me quedé un poco más tiempo con ella, hasta que ella consiguió a alguien, pero, ahí me fue muy bien, con esa señora, la bonita, y yo entonces tenía muchos problemas, con el consulado, con el consulado de España, de Estados Unidos, que ya me dieron prófugo, por no haber pedido la prórroga, para ir al ejército, para venir a la mili aquí, que le llamaban, pero, el ejército de Estados Unidos, al yo tener tarjeta verde, tenía todo el derecho, de llamarme, y lo hicieron, me llamaron, me llamaron, en Estados Unidos, ya que el día sí, fue un mazazo tremendo, y la gente tenía una guerra en Vietnam, muy fea, muy mal, entonces, yo tenía miedo, y encima me dieron una tarjeta, que ahí en el libro, las curvas del camino, aparece, la foto, esa, a uno, era de los marines, esos son los primeros, que entran en combate siempre, y a mí, pues ahí van, pues ahí vamos las minorías, los marines, la mayoría de las veces son minorías, o bien son latinoamericanos, o bien son negros, o bien son blancos, pero, minorías, el ser marín, es rojo muy duro, no entran todos, y son los primeros, que entran en la nación siempre, señor Rosal, le digo, sí señor, venga para acá usted, usted está asignado, a ese camión callar, era un camión grandísimo, también, de los más grandes que yo he visto, y luego quedo mirando, y digo, usted sabe manejar camiones, que lo sabemos, y tiene carnet de conducir, lo sabían todo, era grandísimo, y había que ir a buscar agua, a una laguna que hay allí cerca, y yo daba dos o tres viajes al día, y traerla allí, en el lugar de entrenamiento de los marines, y soltarla allí, en un barrizal que había, lleno de barro sucio, donde los marines entrenaban, en chapuzas de agua, y pozos de agua, yo llegaba allí, la descargaba, agarraba otra, iba a cargar, y esa iba para atrás, para adelante con mi camión, para adelante, y los demás, trabajos así, por el estilo, y un día, no llegaron a buscarnos, un viernes, no llegaron, hasta hoy, quien lo entiende, nadie sabe nada, que nos alistemos tal día, nada más, aparece, no aparece nada más, ni cuándo salimos, ni lo que hicimos, si nos murimos en nación, o qué pasó, no dice nada, pues esa fue la historia, de los marines, pero bueno, salió algo positivo, de aquello, que nosotros, nos daban un papel, de residentes permanentes, que le llamaban, una tarjeta verde, y normalmente, teníamos que esperar, para conseguir, la ciudadanía, de Estados Unidos, siete años, y alguien, un estabiladillo, de aquellos, que estábamos allí, y dice, oye, me he enterado, por no sé qué, que nosotros, con este papel, que nos dieron, el papel, donde nos habían llamado, y dice, podemos conseguir, la ciudadanía, rápidamente, y dice, mira, este abogado, me lo está haciendo a mí, y fue allá, con aquel abogado, no sé, me cobró 150 dólares, y en un mes y medio, tenía la ciudadanía, cuando terminé, el pastoreo, pues, ya salí a trabajar, me vine a San Francisco, a otra experiencia, que había tenido, con un político, de San Francisco, y este señor, estaba cazando un día, en mis terrenos, en los terrenos, donde yo estaba pastoreando, y me dicen, que si, donde hay venados, donde hay corzos, para matar venados, y pues allí arriba, los hay, y si los puedo acompañar, y yo, sí, sí, yo los acompaño, el día siguiente, y los acompañé, y eran dos, y matemos un venado, grandísimo, con unos cuernos, que es lo que querían ellos, trofeo de cuernos, y después me, hablando así, yo chapurreaba un poco inglés, ya, gracias al cursillo, que había tomado, y me decían, que cuánto ganaba, que cuando, cuando le dije, que ganaba 7 dólares al día, creo que es lo que ganábamos, 250 al mes, pues no lo podían creer, dice eso, lo que pagas el día, dice, te lo puedo pagar yo, tranquilamente, por hora, venga a San Francisco, no sé qué, pues yo no puedo irme, no tengo papeles, y cuando lo estuve, pues fui a San Francisco, a ver al señor ese, resulta que cuando fui allá, no me dejaban entrar, estaba en un edificio federal, era un senador de California, Masconi, George Masconi, se llamaba, en principio, tenía así, su seguridad allí, no me querían dejar entrar, y ahí una señora dijo, ¿qué querías, por qué le quieres buscar? Y le dije, y dice, un momento, tú dices, sí, sí, y ese señor fue el que después, me introdujo a mí, en lo que fue prácticamente, el resto de mi vida, mis negocios, estuve una temporada, de Jardinero, por mi cuenta, ya me sentía, yo, ya vamos a la escuela de noche, seguimos la escuela de noche, no en aquella escuela, pero mucho seguimos, aprendimos el inglés, aprendimos varias cosas, yo me metí mucho en finanzas, yo tenía buena memoria, siempre fui bastante bueno, para los números, no por lo que aprendí aquí, no por lo que aprendí, la universidad mía, es la vida, y me fue muy bien, después la jardinería lo dejé, y después, a través del contacto, del, del alcalde, que asesinaron en San Francisco, del hermano y tal, pues me metí, en lo que le llaman aquí, bienes de raíces, compra y venta de edificios, y a eso me dediqué, y prácticamente de eso he vivido, y de eso vivo, lo que hice por muchísimos años, ahora ya hace años, que no hago prácticamente, nada de eso, la nueva vida, me abrió muchos caminos, ya en los años 80 y 90, ya cuando empezó toda la tecnología, que empezaron teléfonos, y empezaron, y todo eso, ahí también tuvimos un socio, yo, que éramos socios, tuve mucha suerte, nos metimos en esas cosas también, y nos fue muy bien, mejor que lo que nunca esperemos, y nos ha ido bastante bien, no solamente eso, en los bienes y raíces, pues también, en algún tiempo, ya lleguemos a controlar, entre este amigo mío, de judío, que habló en el libro, las curvas del camino, todo el sureste de Los Ángeles, que son millones de habitantes, la perseverancia, y el conocimiento, es lo que te hace triunfar en el mundo, lo primero tienes que tener conocimiento, de lo que estás haciendo, no puedes ir por el mundo, dando palos al aire, o palos al agua, tienes que ver, si vas a dedicarte a crear plantas, como las que hay ahí, pues tienes que ver, ¿qué clase de plantas? Tienes que conocer tu negocio a fondo, y luego, el simple hecho, de que le conozcas a fondo, no es necesariamente un triunfo, aunque le conozcas a fondo, hay cientos de personas, que le van a conocer a fondo también, porque la competencia es muy dura, en esta vida, en todo, entonces, ahí viene ya, lo que le llaman la perseverancia, no vas a tirar la toalla, a las primeras de cambio, porque se te secó la primera planta, se te va a quedar a secar la segunda, y la tercera tal vez, o la cuarta, pero si tú conoces tu negocio, y tú usas tu perseverancia, y constantemente, vas a triunfar, y dedicación, por supuesto, la perseverancia, es también, parte de la dedicación, tienes que dedicarte, mi vivencia como reservista, pues yo estuve de decirlo de todo un poco, al principio era, simplemente, ayudar a la policía regular, en lo que tú, eras experto, era más que nada, yo era experto en lo que era, y había casos, que la policía no entendía, la policía, le forman para policía, y los forman para muchas cosas, pero, no hacen a todo el mundo especialista, entonces yo, también tenía médicos, tenían de todo, entonces yo me empecé, de esa manera, ayudando, después, pasaron los años, ya fui agarrando confianza, con la gente, ya me conocía a todos, a todos los jefes, hice de poco, un poco, hice, de paisano mucho, también, lo de los disturbios, fue, aquello fue impresionante, aquello, no sé si alguna vez, habéis visto algún documental, los disturbios de los ángeles, pero, el documental, es un documental, muy editado, la realidad, no salen los documentales, aquello fue muy feo, muy feo, en la ciudad donde yo estaba, la tomaron todas, los que protestaban, por todo, quemaron, prácticamente, media ciudad, fue mi triste vera, de edificios, quemados, y otro, con un letrero, blanco, un letrero, o una pintada, en la pared, dice, con el nombre de, blanco, no quiere decir, el dueño es, negro, ese no se tocaba, ese edificio no se tocaba, y el de al lado, que no se sabe, ni de quien era, de cualquiera puede ser, o mío, puede haber sido, quemado hasta el piso, hubo un día allí, que tomaron la ciudad entera, y los primeros en levantarse, me recuerdo, en contra de ello, fueron los árabes, había una calle allí, donde ellos, tenían sus negocios, ellos, normalmente, suelen tener sus negocios, en varias calles, como en San Francisco, tiene el barrio chino, etcétera, etcétera, ellos fueron los primeros en levantarse, y se apostaron en los tejados, con escopetas, rifles, batter de béisbol, y fueron los primeros en levantarse, contra toda la gente, que estaba protestando, ya no me voy a meter, en que, si tenían razón, para hacerlo, o no tenían razón, no lo sé, no me meto, eso ya es cuestión, más política, y racismo, que era lo que decían, que yo siempre he tratado, de estar lo más lejos posible, de esas cosas, pero sí que sé, que en la ciudad mía, pidieron, pidieron precisamente, ayuda, al gobernador, y el gobernador, le mandó, un batallón de marines, del campo Pilletón, que está cerca de San Diego, son como unos, ciento y pico kilómetros, y llegaron ahí un día, había un parque entero, y llegaron ahí un día, yo estaba, del primer reten, luego había otros, más adelante, me pusieron, eran cinco o seis marines, supuestamente, a cargo mío, lo que no se ve yo, es que los marinos, no obedecen a nadie, que no sea, que no sea, de los de ellos, y me acuerdo, que venía un coche, cargado de gente, y venía, el maletero hasta abajo, venía pegando abajo, quién sabe, lo que llevarían adentro, y digo, hay que pararle, y le ponen ahí, un marino a cada lado, para el coche, ni caso, ni caso, agarro, no sé, el coche, siguió caminando, yo no sé, si dirigieron a alguno, no sé, agarraron la curva, y se fueron, igual se agacharon, y no les dio nada, ya les dije, oye, pero qué estás haciendo, y dicen, no obedeció, esos son los marines, llevaron ahí a gente, dispuesta, a lo que hiciera falta, para poder tomar la ciudad, y de hecho, para las seis, o las siete de la tarde, el mismo día, la ciudad ya estaba tomada, ya la habían limpiado, completamente, todo limpiado, había unos estacionamientos, grandísimos, al lado de la estación, de la policía, y dentro de los estacionamientos, se habían hecho, como unos corrales de hierro, y para las seis, o las siete de la tarde, que fuimos allá, ya estaban los corrales, llenos, llenos, llenos de gente, había cientos, por no decir miles, bueno, para controlarlos un poco, los llevaban, los metían en la cárcel, un día o dos, muchos de ellos, ni los juzgó, ni juez, ni nada, simplemente, después que la cosa, estaba ya calmada, los mandaban, y algunos de ellos, que si la habían hecho, que los habían agarrado, que habían atacado a la policía, que habían roto cristales, que los habían visto en vídeos, etcétera, etcétera, había testigos y tal, algunos fueron a ver al juez, yo creo que al juzgado, irían uno de cada cien, o dos de cada cien, y eso los asolvía el juez, dice que no podemos meter en la cárcel a todos, fue un problema muy gordo, aquello, nunca he llegado a ser yo, un gaitero profesional, nada, pero si he tocado la gaita, he estado tocando en México, voy a menudo, este año voy otra vez allá, me llaman allá a la sociedad, los de la Casa de Cantabria, en México, voy ahí a menudo, este año me llamaron también, cuando va a haber concurso de bolos, también voy allá, he estado en Argentina, he estado en Chile, he estado en Puerto Rico, la República Dominicana, Nueva York, San Francisco, y aquí, pues en varios lugares, aquí en Cantabria, pues grabé un disco, en una ocasión, hace unos años, se llamaba Río Deva, más que grabar, fui productor, pero bueno, yo grabé algo, también yo tengo, ahí le tengo, luego te la regalo, son, y son 10 o 12 canciones, y yo toqué solo, unas 4, 5, las otras son acompañadas, y luego tengo unos amigos, que los uní ahí, para que le dieran más, más vida al disco, porque fue un disco, fue para, ese sí, fue para ayudar, a los emigrantes cántabros, que están en Estados Unidos, que no había muchos, pero sí había algunos, que estaban necesitados, que querían volver a España, y de visita, y de hecho, de lo que salió de ahí, se le pagaron, pagaron todos los gastos, se pagaron músicos, porque tengo una música, había una música bastante buena, se pagaron otros que cantaron, y se le pagó el viaje, de ida y vuelta, con todos los gastos pagos, como a 5 o 6 personas, desde Los Ángeles, aquí precisamente, a Cantabria, y ese disco se llamaba, Río Deba, o sea, yo con la música, pues siempre me he llevado, bastante bien, y no porque vengamos, de familia de músicos, ni nada por el estilo, yo no sé de dónde me salió a mí, todo eso, yo creo que serían, a lo mejor, los días y las noches, que yo me pasaba, con las ovejas, en las montañas, que no había otra cosa que hacer, y tocando la armónica, y cantando yo mismo, si yo llevo allá muchos años, pues ya, ya no había perdido la cuenta, pero yo calculo, que llevaré 56, o 57, ya perdí la cuenta, entonces, es, a mí no me importa estar aquí, yo estoy bien a gusto, cuando aquí en el verano, lo paso bien, pero cuando me voy, marcho allá, en invierno, en el otoño, también estoy bien, me acuerdo de esto, pero también estoy bien allí, y ahí tengo allí, los nietos, tengo nietos también, y esto me ha gustado allí también, estoy contento con lo que he hecho, estoy muy satisfecho, tengo una gran familia, y tengo una casa que me gusta, aquí está aquí en Linares, en Estados Unidos, me puedo permitir el lujo de viajar, prácticamente cuando yo quiera, y eso, cuando miramos atrás, y estaba ganando 500 pesetas, durmiendo bajo unas escaleras, es para sentirse contento, y sentirse orgulloso, y esto no solamente soy yo, como yo hubo muchos, y yo sé que mucha gente, de hecho mucha gente que ha leído el libro, y mucha gente que vea o escuche este programa, se va a sentir muy familiarizado con lo que estoy diciendo, a la juventud de hoy en día, no es como la que éramos entonces, ni nada parecido, pero, el consejo básico, es el mismo, si otros pueden, yo también puedo, ese es, perseverancia, y conocimiento de lo que estás haciendo, y triunfarán, y también, y tendrás. ese... medication y 3 y y se y